Amigos, excelente tarde, bienvenidos todos, video casi casi improvisado, de hecho es bien vivo, ¿y por qué? Bueno, pues porque ya les había platicado que el día de ayer nos llegaron herramientas y algunos equipos y dentro de ellos hay uno que es para ustedes, en esta caja que está atrás de mí, esa, hay herramientas y hay una de ellas que se repite, entonces vamos a ver qué es lo que hay y también aquí estamos, vamos a agregar otra cámara, denme un segundito, listo, también tenemos para participar en la promoción que ustedes puedan llevarse esa careta a su casa, primero, para empezar el video quiero hacer un agradecimiento a Grupo Reaport tomándose en consideración para poder participar en estos días, miércoles, jueves, viernes y sábado en su evento de evento digital, herramientas, así es que señores pendientes, pues les voy a compartir, fíjense muy bien, los datos de una careta, son dos caretas las que hay ahí y dentro de este video les voy a dar la siguiente mecánica para que puedan llevarse una de esas caretas, una va a ser para ustedes, se las vamos a mandar, yo me voy a comunicar cuando sepamos quién se la va a llevar para hacérselas llegar, entonces, ¿están listos? Los voy a saludar, saludo los primeros cinco comentarios, a Nayeli Alfaro, muchas gracias, saludos hasta Hidalgo, gracias por acompañarnos, Israel Cruz Morales, saludos desde la Ciudad de México, gracias Israel, Ángel Ortiz, mi estimado Trini, saludos viejo también hasta la Ciudad de México, aprendiendo juntos, buenas, Lisette Cruz, maestro, dice, esa lámina, ¿qué calibre es? y la soldadura con el electrodo con tic, electrodo revestido, láminas calibre 18, José Nieves, hola, saludos desde Catepec, Estado de México, mi estimado José, gracias por acompañarnos, un favorzote, les voy a pedir que me apoyen, si se están dando cuenta, esta es la primera vez que estamos transmitiendo simultáneamente dos cámaras en un video en vivo, entonces, si ustedes checan el audio, el video, que se vea bien, que se escuche bien, les agradezco que me hagan los comentarios, aquí me lo van a hacer saber a mí, entonces, señores, si están listos, nos vamos a ubicar en la cámara que tenemos aquí a un lado, atrás de nosotros, aguántenme las carnitas, porque la verdad le estoy agarrando la onda a esto, por cierto, quiero extender al agradecimiento también, aparte de Urrea, a nuestro amigo Toño del canal de YouTube Opinando con el Hígado, gracias amigo Toño por el apoyo con este tipo de procesos, así es que vamos a estar constantemente mejorando este tipo de transmisiones, bien señores, nos vamos a ir, déjenme ver, layout, nos vamos a ir a una sola cámara, acá, no, acá no, aguanten, ah, es al revés, bien todos, invitado, bla, 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 aquí estamos, al revés también, aguántenme, el video es en vivo y es como prueba, porque el video de mañana va a estar más que excelente, no, no, alguien, por favor, lo que quieran aportar sobre conocimiento de causa con el tema de las caretas electrónicas, se los voy a agradecer, ahí está, entonces, nos vamos a esta otra cámara, vamos a enfocarla donde vamos a estar trabajando, aquí mero, si les parece bien, este es el espacio idóneo para estar viendo detalles sobre las caretas electrónicas, entonces, me paso para este lado, y señores, lo que ya les había platicado, es lo siguiente, voy a recorrer la otra cámara también, vamos a vernos en dos cámaras, aguantenme las carnitas y no se me desesperen, bien, porque, esto es, aparte, no, para mí, también para ustedes, listo, lo que quiero es tener monitoreado aquí todo el show, cómo está, entonces, virtualmente a dos cámaras, les presento su regalo, señoras y señores, ahí estamos, en esta caja, como ya les había platicado anteriormente, hay herramientas, y vamos a hacer las reseñas de cada una de ellas, pero hoy iniciamos con algo que ustedes se van a poder llevar, les vamos a mandar por parte de Grupo Urrea, de su servidor, de la Expo Digital Herramientas, desde hoy hasta el sábado, se los recuerdo, ayer les di la primera mecánica para poderse la llevar, primero, descarguen la app, en su teléfono celular lo pueden hacer desde Android o iOS, y sigan las conferencias que hay. Ahora, ¿qué modelos son? Aquí están, vamos a ver que las puedan ver, creo que ahí se aprecian, son dos caretas electrónicas para soldar modelos, CSS01 y CSS02, son distintas, pero similares en algunos aspectos, vamos a destaparlas, véanlas, échenles un oclayo por ahí, y les voy a dar las características técnicas, vamos a tratar de despejar algunas dudas que puedan tener para poder compartirles lo que uno conoce sobre este tipo de equipos y accesorios de seguridad, equipos de protección personal, así se les conoce mejor. Bien, señores, características técnicas, pongan atención, voy a tener aquí en la caja, y para que ustedes aprecien también un poquito de dónde les doy la información. Los modelos de las caretas son, ya les se los dije, CSS01, con esta, CSS02, cualquier dato que quieran consultar, pueden ir a www.urrea.com para revisarlo, y las características del producto nos dice, se los voy a dar en orden, primero la 1 y luego la 2, área de visión, 98 milímetros por 43, sale, área de visión de la 2, 92 milímetros por 42, ligeramente más pequeña esta, 6 milímetros a lo ancho y 3 milímetros, 1 milímetro a lo alto, entonces si ven es muy similar. ¿Qué más tenemos? Sensores de arco, hay dos sensores de arco, esos sensores se los voy a mostrar, además vamos a destaparlas, las vamos a ir desarmando si quieren, para mostrárselas. Aquí hay un clip de este modelo de la 1, que aprietas este botón y puedes botar el protector del cartucho. Ahorita les voy a mostrar qué es el cartucho. Entonces ya sacamos esta pieza, la vamos a sacar también por este otro lado, aquí está. Y esta es nuestra mica de protección, la mica en que consta, en este protector y esta otra que es sustituible para cuando se te pueda llegar a rayar o a dañar. Ahora, estas están también en la línea de productos de urrea, o sea que los puedes sustituir por una pieza original que te va a durar un buen rato. ¿Por qué les digo? Por experiencia, porque mi careta para soldar, con la que me ven normalmente en los videos, ya tengo un año con ella y no he sustituido las micas. Todavía tengo una visión, pues ya no excelente, pero sí es buena. También les voy a decir con qué se van a limpiar. Entonces, señores, tenemos esta primera parte, mica para sustituir, reemplazable, esta está en la línea de productos de grupo urrea, esta por supuesto también. Y este tipo de caretas se componen de lo que es el armazón, el arnés de sujeción y esto. Aquí está. Esta tableta, si vieron, se alcanzan a ver. Yo retiré de aquí, de este arnés, este alambre. Digo, les digo alambre, pero en realidad es un sistema de encastre para sujetar la tableta que viene componiendo la pantalla. Entonces, levanto yo este sistema de encastre y aquí vamos a poder retirar totalmente nuestra tableta de control. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un filtro para prevenir que la luz de la soldadura se entre directamente a tus ojos y por supuesto te pueda dejar incluso hasta ciego. ¿Qué hay aquí? Esta careta, la modelo 01, tiene sus paneles de control en la misma tableta. Este panel es el de las sombras. Están en inglés, se los voy a dar yo en español. Son de la sombra 9 a la 13, como le conocemos normalmente su control. En el segundo panel está la sensibilidad. Este panel de sensibilidad te va a permitir que la pongas con baja o alta sensibilidad para que al momento de empezar a hacer un arco, si tú detectas una pequeña chispa, pero no enciendes el arco completo, esto protege a tu vista. Porque si te das cuenta, en las cuestiones del electrodo revestido, lo que sucede es que hay que cebar el electrodo de repente. Entonces, si tu equipo para soldar o el electrodo, digamos que lo dejas de un día para otro, se dañan porque pierden propiedades esos materiales. Entonces, la sensibilidad la puedes ajustar para también la zona en la que estés soldando. Si hay mucha luz, hay que darle más sensibilidad. Y si hay menos luz, hay que puedes bajarlo un poquito. El otro panel, el otro control, es el delay o retardador. Este retardador es para que en el área que tú estás soldando, si supongamos estás soldando de noche, el retardador te va a servir para que tu pantalla retire el oscurecimiento más tarde. Es decir, tú haces un arco, estás soldando y cuando terminas de soldar, hay material incandescente. Si el área donde lo estás haciendo está oscura o es de noche, esa luz te va a empezar a encandilar, te va a empezar a encandilar y empiezan los daños en la vista. Este es el delay, es el retardador. Normalmente yo estos controles los dejo a la mitad. El delay y la sensibilidad, el retardador y la sensibilidad. Las sombras también las debes de manejar adecuado al momento y el lugar en el que estás soldando. ¿Por qué? Hay un proceso que se llama proceso de reflexión, refracción en la luz. Y este proceso hace un efecto espejo. Si yo estoy soldando, vamos a suponerlo, tengo mi careta colocada. Estoy soldando al frente, por supuesto, y atrás de mí hay sol, hay mucha luz solar. Entonces dentro de la careta se produce un efecto de refracción. Es decir, la luz que entra por detrás tuyo refleja esa misma intensidad de luz, valga la redundancia y no te deja ver bien el arco que estás aplicando, que estás aplicando en tus soldaduras. Entonces es importante la regulación. Lo que vas a hacer es disminuir la sombra y poder ver un poquito mejor el arco. Espero darme a entender y les sigo platicando sobre la tableta. Entonces, fíjense muy bien. Esta tableta aquí lleva la batería. Esta es muy fácil de retirar y les voy a mostrar ahorita otros casos. Lo si tú esta batería la quieres sustituir, puedes comprarte una batería de alta calidad o de marca renombrada que te va a costar alrededor de 70, 80 pesos o puedes comprarte una económica. Hay unas chinas que te van a costar 10 pesos, 15 pesos máximo y me estoy yendo yo creo que arriba. Entonces, esa batería, señores, cuando la quieran sustituir, este es el modo de retirarla de esta careta. Y entonces, la tapamos nuevamente y giramos. Aquí hay un botón de prueba. Dice, de hecho, test. Si hago yo una prueba para ver el sombreado, voy a tratar de ubicarlo de este lado para ver si se aprecia. Vamos a voltear la cámara. Aquí hay un sombreado. Voy a mandarla a la luz para que lo puedan apreciar y hagamos la prueba. Si observan, ahí se ve la transparencia del filtro. Presiono el botón de test o prueba y oscurece la pantalla. Si esta, si este mismo sensor llega a detectar que la batería de tu careta ya perdió la potencia, entonces hay un puntito aquí abajo que es un LED, tiene un LED dentro que este indica low battery o batería baja. Entonces, este es un indicador, este LED, de que la batería de tu careta tienes que sustituirla. Esta careta que tengo de urrea, solamente una vez en el transcurso del año, le he sustituido la batería. Y ahorita, ya me ha indicado en reiteradas ocasiones que tengo que cambiarla. Voy a tratar de hacer una prueba, a ver si me da la indicación ahorita y que se alcanza a apreciar. Está muy tenue, muy tenue el LED. Por la cámara no lo podemos apreciar, a simple vista es muy fácil de hacerlo. Entonces, hay otro tema importante, señores. ¿Qué otro tema? Ya vimos la tableta, que aquí contiene todos los controles, cómo está el tema de la batería. Perdón, me ando saliendo de la cámara. Y dentro también hay un filtro de protección o una mica de protección. Esta también la puedes sustituir, está disponible en la tienda en línea, en distribuidores y pues también en algunos lugares donde te puedes conseguir equipos de asoladura. No son difíciles, pero yo lo que les recomiendo en este caso, sí es que las tengan bien ubicadas y que las cuiden. ¿Cómo se van a cuidar? Ahorita les doy ese dato. Vamos a colocarla nuevamente. Les decía, aquí está su sistema de encastre, que es este alambre. Este es un alambre de memoria, si, y es muy bueno porque no se deforma. Entonces, simplemente para colocarla la introducimos aquí en su marco. Aguántenme porque estoy yo solo y estoy volteado. Y brincamos, aquí está seguro, ya está colocada. Para colocar otra vez su mica de protección al frente, pues mismos pasos que para retirarla. La ubicamos primero en un costado. Ahí está. Y después, en el segundo. Bien, entonces, aquí está. Aquí tenemos ya la careta, señores. Una de ellas se va a ir con ustedes. ¿Cuál es? Ahorita les digo y también les voy a decir cómo es que se la van a llevar. Gracias a todas las personas que están conectadas. Somos 71 personas. Les agradezco mucho que estén apoyando estos videos, que los compartan y que nos sigan en nuestras redes sociales. Allá abajo de la pantalla, aquí, están saliendo nuestras otras redes sociales. Y chéquense esta información porque va a ser importante a quien se quiera llevar una careta, tengan en cuenta esta información. Vámonos. Segunda careta. Esta es la SS02. Vámonos. Esta careta, a diferencia de la que ya les estuve mostrando, su control de sombras está aquí a un lado. Y si llegan a escuchar, fíjense lo que voy a hacer. Aquí tengo el micrófono. Me lo voy a acercar y van a escuchar un clic. ¿Escucharon? Vientos. Esta careta, lo que tiene de peculiar, me gusta mucho esta careta, es que este clic es un botón de encendido y apagado que te permite que la sombra en tu sensor no se active. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la puedes utilizar para un proceso de esmerilado. Y en mi caso, tengo yo otra careta con ese mismo sistema que la utilizo para cortar con el plasma. Entonces, esmerilado, corte de plasma, otro tipo de soldaduras como el de la oxiacetilénica, te va a servir. Entonces, este dato es muy bueno. Me gusta mucho de este tipo de careta. Y vamos a analizar ahora la tableta cómo viene integrada detrás de cada una de las micas. Y entonces, este sistema es distinto. Vamos a inclinar un poquitito la cámara para que se pueda apreciar en caso de que me mueva. Bien. El sistema de encastre de esta tableta comprende un marco. ¿Bien? Ese marco va sujetado por cuatro pines. Voy a botar uno. Ahí está. El otro está acá. Ahí está. ¿Escucharon el clic? Creo también. Y con eso, señores, levantamos nuestro marco y retiramos nuestra tableta. Diferencia con la careta anterior. En esta no podemos quitar la careta totalmente. ¿Por qué? Porque hay un cable en esta área, aquí, que no me deja retirarla. Aquí está el controlador de sombras y pues no la vamos a poder quitar. Sin embargo, les voy a mostrar que esa misma tableta puede salir de su marco. Este es el marco. ¿Bien? El sistema de encastre. Y detrás de la tableta, por la parte interna de la misma careta, puedes retirar una de las micas de protección. La mica frontal. Aquí está. También están disponibles para que las puedas conseguir en algún proveedor de grupo urrea. Bien, señores. Algo muy curioso de aquí. En esta área está nuestro control de sensibilidad. Voy a voltear un poquito el arnés. A ver, ahí se ve mejor. En esta área está nuestro control de sensibilidad y tiene tres niveles. Nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Entonces, en el otro control está el retardador de sombra. Quiere decir, repito, cuando se oscurece nuestra pantalla o nuestro filtro, este va a tardar más o menos tiempo en volver a regresar a su estado normal de transparencia. ¿Bien? Dentro también está la otra mica de protección interna. No la voy a retirar. Ya vimos cómo lo hicimos en la anterior. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, si ustedes se fijaron, aquí no hay un indicador de batería. Y este problema lo ha tenido, lo han tenido muchas personas. De hecho, hace unos meses, nuestro amigo Eleazar, de Piedras Negras Pabuila, nos preguntaba cómo se cambian las baterías. Ahorita les voy a mostrar ese sistema. Atentos. Bien, vamos a colocarle nuestro marco para ubicarla ya en nuestro sistema de encastre. Recuerden que estos pines van hacia la parte de arriba y los laterales en la parte de abajo. Estos. ¿Bien? Entonces, lo ubicamos aquí. Primero nuestra tableta. La metemos por la parte frontal primero. Les digo, aguántenme y no se desesperen porque estoy yo solo aquí en el taller. Ya saben que aquí chameo solo y mi alma. Vientos. Ya está ubicada nuestra tableta en el marco y les voy a tratar de que vean aquí. Aguántenme las pernitas. Aquí primero se introducen estos pines. Este y este. Son primero los de enfrente. Cuando están bien ubicados, después bajas. Te escucho un clic y aseguras el encastre. Ahí ya la tienes bien sujeta otra vez. Ahora, este tipo de caretas dan mucho problema porque la gente no sabe cómo sustituir las baterías. ¿Bien? Yo tengo por acá. Déjenme ver dónde quedó. A ver si lo encontramos. Que ya saben que aquí en el taller. Es todo un show. Encontrar las cosas. Acá está. No es cierto. Acá no está. Aguántenme. Ahorita lo voy a pedir. Acá lo tenía. Y entonces se perdió. Ahorita se los doy. Déjenme pedir auxilio. Trompos. Me alcanzo a escuchar. En lo que llegan, les platico. Estas dos caretas tienen esas diferencias en su sistema. Bien. El sistema de arnés, ¿en qué consiste? Es la parte de la careta que sujeta el chasis de la misma y te lo colocas a tu cabeza. Este arnés, señores, que es un nombre correcto, tiene uno, dos, tres sistemas de ajuste. ¿Los sistemas de ajuste en qué consisten? El de esta parte de arriba es la profundidad a la que va a ser colocada en tu cráneo. ¿Sí? La sujeción craneal tiene mucho que ver con la ergonomía de tu equipo. ¿Por qué? Porque hay personas que somos asimétricos en nuestra composición craneal. Es decir, la proporción de la parte superior es muy larga y tú puedes ajustar. Hay cinco niveles de ajuste aquí para abrir o cerrar la misma. Normalmente yo lo dejo en el nivel 3, en el del centro. Este que se puede ver aquí. Bien. Deme un segundito, trompos. Hay una tableta que está por aquí. No sé dónde se quedó. En otra careta. Ah, no, no, no. No se crean. La tableta está acá, miren. Gracias, disculpa. La careta la tengo a un lado. Perdón. Les platicaba del arnés. El arnés de sujeción. Este es el arnés con la profundidad que la quieres colocar en tu cabeza. ¿A qué voy? Yo lo dejo a este ras encima de mis cejas. ¿Por qué? Porque yo utilizo una cofia, ¿sí? Para protegerlo. Esta parte de nuestro arnés, la parte frontal contiene una esponja que te va a ayudar a soportar la presión, la presión que haga el mismo arnés. Es muy importante que esa esponja esté en buenas condiciones. De preferencia, no se debe de lavar, o por lo menos no de la manera tradicional. Estas se lavan en seco. Entonces, por eso es la importancia de la cofia. Si ya han visto, yo estoy soldando con una cofia. Ahorita anda por ahí toda mugrosilla porque les digo, este es un taller real. Y esto lo tienes que mantener en buenas condiciones. Se lava en seco. ¿Por qué? Porque normalmente de estos a mí, yo no he encontrado ningún repuesto y sería bueno que por ahí hicieran algunos. Pero bueno, esta es la composición frontal y superior de nuestro arnés. Entonces, ya tenemos la ubicación de 100 a 100, ubicándonos físicamente en nuestro cráneo y de 100 a coronillas. Entonces, nos vamos a los parietales. Esta parte de nuestra cabeza tiene tres niveles de ajuste y comprenden esta área del chasis, los tornillos para apretar y aflojar el descenso o el ascenso de la misma. Bueno, aquí voy. Aquí dentro, este arnés, puedes moverlo hacia atrás o hacia el frente de tu careta. ¿Por qué es importante? Porque dentro de nuestra careta utilizamos otros equipos de protección. ¿Cuál es el más importante después de ella? La mascarilla. Entonces, me voy a escuchar un poquito apagado. Cuando colocamos nuestra mascarilla, normalmente encima de la cofia, y es lo que hago, enseguida coloco la careta. Bien. La ajusto y bajo. Bajo y subo para ver que mi mascarilla tenga el espacio suficiente delante de mi cara, entre la careta y mi rostro. Entonces, estas mascarillas de dos filtros hay de distintos tipos. Tú debes de elegir la adecuada de acuerdo a la actividad que vayas a desempeñar. Encima, todavía de la mascarilla van los lentes. Entonces, ubicamos la mascarilla. Esos lentes de URAM me encantan. Observen. Retiro el puente. Extiendo. Aquí. Extiendo la longitud de mis lentes. Y la coloco encima. Observen. Y encima la careta. Me ubico aquí. Si yo necesito que mi careta me de más espacio, la mando al frente. Si necesito, si no necesito tanto espacio, pues la regreso. Entonces, esa es la importancia de poder graduar tu careta en relación al arnés para impulsar que esta vaya hacia el frente o hacia atrás. Además, aparte de eso, la protección del chasis debe de llegar desde la parte de la coronilla hasta tu pecho y en las áreas laterales, por lo menos al centro de tus oídos. Esta es para soldaduras comunes en un taller de herrería, en una soldadura en la que no vas a tener que usar normalmente una posición sobre cabeza. La puedes usar, por supuesto, no quiere decir que no, pero si tú constantemente lo estás haciendo, vas a necesitar una protección adicional. Ahí ya se ocupan otro tipo de caretas. Incluso algunas personas tienen a fabricarlas ellos a su gusto. Vientos. La última relación del arnés contra el chasis de nuestra careta es el sistema de ajuste posterior. Es un sistema de matraca que tienes que presionar aquí y al momento de que presionas girar para ajustar o aflojar. Esto es la funcionalidad que debes de buscar en una careta. Ahora, señores, por favor, nunca hagan esto. Las caretas no tienes que llegar y aventarla. No tienes que llegar ni dejarla de lado o de otro. La posición de una careta para que tú llegues a almacenarla son dos muy importantes. Una es colocarla de esta forma en la que la parte plana de la careta o del chasis de la misma llegue y toque la mesa, pero que esta área del arnés donde está tu esponja para suavizar el ajuste no toque la mesa. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros aquí tenemos tierra y grasa. Entonces, lo que debe de tocar la mesa es esta parte trasera de tu encastre o de tu arnés y esta parte plana de la misma careta. Esta es la forma en la que se acomoda en tus mesas. Te van a durar más. Si la colocas hacia abajo, lo más probable es que la pantalla de protección la vayas a rayar y ya no te sirven muy bien las caretas, siendo francos. A mí me molesta mucho que en una careta se dañe muy rápido las pantallas de protección. ¿Por qué? Porque no puedes aplicar muchas veces una soldadura de calidad. Entonces, voy a ajustar aquí esta pantallita que la había dejado mal. Esto es parte muy importante, señores, del cuidado de sus caretas y les voy a dar ahorita más datos técnicos sobre las mismas. Entonces, antes de irnos a este tema, ya les platiqué yo que esta careta no lleva la batería expuesta. Bien, ¿dónde lleva la batería? Les voy a mostrar una tableta muy similar, que no es igual, pero voy a retirar su sistema de encastre y a esta yo ya le tenía listo la tableta sin su controlador al chasis. Entonces, nuevamente, esta tableta la retiro de su marco. Aquí está la sujeción, miren. Aquí nada más hago esto y la retiro. ¿Dónde viene la batería? La batería viene en la parte interna. Esta parte la vas a desprender con mucho cuidado porque están pegadas. Normalmente no te las venden para que las puedas quitar y poner a la hora que tú quieras. Yo lo que hice fue con la misma uña, pum, empezar a separar. Es muy suave. No vas a requerir mucho esfuerzo ni estarle picando con materiales. Es importante que esto quede sellado nuevamente. ¿Por qué? Porque están expuestas a la humedad. Cuando ya hayas retirado la tapa, aquí están tus baterías. Este tipo de tabletas lleva dos baterías. Para sustituirlas, con mucho cuidado levantas estas plaquitas. Mucho cuidado. Te lo digo porque si lo haces mal y te excedes, vas a desprender las soldaduras. Y estos señores, difícilmente lo vas a poder arreglar entonces. Métele aquí una navajita para afeitar, por ejemplo. Suave y en cuanto levantes unos 3 milímetros, sacas la batería, la sustituyes. Esta es la CR2032, son las que llevan. Y cuando vuelvas a cerrar, con mucho cuidado otra vez de dejar las piezas en su lugar, lo que vas a hacer es que ya no las vas a pegar. Colócale todo alrededor cinta para sellarlas. Ya te lo dije que esto no tiene que estar expuesto a la humedad. Entonces, este es señores, el otro sistema de encastre. Así es como puedes sustituir estas baterías. Bien, entonces, vámonos a los datos técnicos. Ahorita les voy a platicar algo que mucha gente no sabía seguramente. Bien, entonces, la voy a regresar a su lugar. No la quiero dejar suelta porque se pueden perder piezas. Y aparte esta, ya la desmonté de su marco y no la he pegado. Para que ustedes la vieran. Entonces, señores, la colocamos a su marco. Ahí está ya colocada otra vez. Y la voy a regresar también incluso a su careta. Entonces, la regresamos a la careta. Se coloca en la misma posición. Primero, la parte frontal y después la parte trasera. Y haces clip en sus encastres. Listo. El controlador. ¿Cómo se pone el controlador? Hay dos perforaciones. ¿Sale? Estas dos perforaciones es donde van ubicados. Aquí. Aguantenme las cintas. Listo. Aquí van ubicados. El potenciómetro. Que es este. Y una guía que llevan para que fije y no gire. Encima ya llevan su tapita con una tuerca. Y la palanca o la perilla, mejor dicho. Bien, entonces, señores. Estos son hasta ahorita características y algunos pequeños datos técnicos. Ahora, analizando también los empaques donde vienen. El fabricante te dice que el estado claro es DIN 4. La otra careta, ambas dicen que son DIN 4. ¿Qué significa DIN 4? Ahorita se los digo. Este nivel de sombras ajustables de 9 a 13. Ambas. Después nos dice que el control de sombras, en el caso del modelo 02, es externo. Y es este que les compartí. ¿Sale? En el caso de la 01, es interno. ¿Entonces? Tenemos protección. V diagonal y R diagonal es de DIN 16. Ahí tenemos otro DIN. Vamos a analizar qué es el DIN. Antes de darles este... Les voy a dar primero este dato. Mucha gente, porque me ha tocado ver qué preguntan. Oye. Oye. La protección de la careta. Oye. Este, que por qué... Hace poco que comenté yo sobre los cuatro sensores. En el caso de los cuatro sensores, es de la nueva careta que Urrea está manejando. Es muy buena. Esa soldadura ya te puede ayudar... Esa careta, perdón. Ya te puede ayudar con soldaduras de especialidad cuando tú tienes objetos que te obstruyen la visión de tu aplicación de soldadura. ¿Por qué? Si yo estoy soldando... Te voy a poner el ejemplo. Si yo estoy soldando esta parte interna, suponiendo que estas son dos piezas, y aquí al centro yo quiero soldar, Lo que voy a hacer es meter mi electrodo, pero si tengo algo que me obstruye llegar hasta acá con la careta, uno de los sensores queda expuesto y el otro no. Si de pura casualidad, con la mano, llego a obstruir el otro sensor, la careta se va a aclarar. Y cuando se aclara, pues lo que viene es una encandilada muy buena. Vientos. ¿Cuáles son los sensores? Fíjense muy bien. Bien, estos dos son sensores, son sensores infrarrojos. Y otra cosa que no sabía mucha gente es que aquí arriba, esta celda fotovoltaica también funciona como sensor. Mucha gente creemos que las baterías todo el tiempo se recargan con la luz de la soldadura, con la luz del sol. Se ayudan, se ayudan un poco, pero tarde o temprano las vas a tener que reemplazar porque la cantidad de energía que le transmiten a la batería es mínima. Esta es una celda chiquitita. Y aquí tenemos dos sistemas de reacción para proteger la sombra que nos cuida la vista. Les reitero, los sensores ultravioletas que son por parte de la celda fotovoltaica y los sensores infrarrojos que vienen por parte de los mismos sensores, valga la redundancia, que nos ayudan con los rayos ultravioleta y los otros que son los gamas y bla, 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 etc. No hay que meternos a ese tema porque hasta yo me confundo. Ahora, otra cosa importante, ya hablamos de los sensores, ya estamos hablando del DIN, ese DIN, ese famoso DIN 4 que nos dice aquí nuestro fabricante, dice aquí, ¿estado claro? DIN 4. El DIN es una norma que, si no me equivoco, fue generada en Alemania, es DIN, normas, son normas alemanas, no recuerdo ahorita las siglas exactamente, es DIN porque está en alemán, por eso no recuerdo el significado, pero son normas alemanas que te van a determinar, el nivel 0 es totalmente transparente y el nivel 16 o 18 ya son totalmente oscuros. Entonces, nosotros tenemos en el DIN 4 la sombra más baja que hay, la opacidad, mejor dicho. Entonces, ¿para qué nos sirve esa opacidad? Como ya te lo repetí hace un momento, en el caso de la careta modelo CSS02, tú puedes esmerilar sin ningún problema porque recuerda que también todas esas virutas que salen de nuestra emuladora expiden una incandescencia y hay ocasiones en que lo tenemos que hacer muy cerca y también daña tu vista. Puedes esmerilar o, como yo les decía, utilizarla con la cortadora de plasma sin broncas, con el oxiacetileno, más o menos. Ahí ya vas a necesitar otro tipo de DIN más elevado. Ahora, el DIN, que nos dice aquí, DIN 16, se los voy a poner, aquí se ve un poquito mejor, aquí. Ahí dice, protección V diagonal IR, bueno, es la protección contra los rayos ultravioletas e infrarrojos, ya me acordé de los otros rayos. ¿Cuáles son los rayos infrarrojos para que lo ubiquen mejor? Les hablé ahorita, ching, ya la desarmé otra vez. Les hablé ahorita de la celda fotovoltaica. Este tipo de celdas funciona también como sensor porque lo que te va a detectar son los rayos ultravioletas. Si ustedes se ponen a ver el ejemplo de un calentador solar, algunos llevan tubos, algunos llevan paneles solares que parecen incluso los que utilizan para los domos. Pero, la finalidad del color es detectar los rayos ultravioletas y procesar su trabajo. En el caso de los calentadores, pues vámonos, es calentar agua. Pero, en el caso de nuestra careta fotovoltaica, por eso se llaman así, es el sensor infrarrojo. Los dos sensores chiquitos detectan rayos infrarrojos que no son visibles a simple vista, valga la redundancia. Y la celda fotovoltaica, los filtros, te activa el filtro para los rayos ultravioletas. Entonces, ahí hay dos tipos de protecciones. Cuando estás soldando en la sombra, te sirve el infrarrojo u oscuro de noche. Y cuando estás soldando de día, tanto te sirve el infrarrojo como la celda fotovoltaica. No es tanto el caso de que te esté recargando la batería. Entonces, ahí están esos temas. ¿Qué se me queda? Vamos a checar otra vez. Ah, aquí está. Me falta esto. Muy importante. Tiempo. No. Tic de bajo amperaje. Fíjense muy bien. Bien, con estos DIN, famosos DIN 4 a DIN 16 que tienen estos equipos de protección, vas a identificar si la careta te sirve para soldar procesos con electrodo revestido, procesos con microalambre, procesos con soldadura TIC, procesos de arco sumergido, que luego lo vamos a tocar el tema, procesos MIG, MAC, en específicos con distintos tipos de gases, que tienen mucho que ver con la intensidad de la luz, y sobre todo el TIC, que es una forma muy sensible de luz, pero muy potente. Entonces, otro dato, tiempo de cambio de claro a oscuro, fíjense muy bien. La modelo, la que es modelo CSS01, nos dice que uno de 25, uno sobre 25 mil, y la CSS02, nos dice que de uno en 15 mil. ¿Ya ven la diferencia? De uno en 25 mil y de uno en 15 mil. ¿Qué carajo significa eso? Bueno, simple. ¿Qué tan rápido se oscurecen? Y te pongo el ejemplo así. En un segundo, tú vas a dividirlo en 15 mil veces o en 25 mil. Entonces, así de rápido, es difícil sacar la cantidad, pero ahí te vas a identificar cuál tiene un oscurecimiento más rápido, en qué te va a ayudar al tipo de soldadura que vas a aplicar, independientemente también de la que sea. Pero entre más especializada sea la careta, lo vas a poder utilizar para tiempos más prolongados con soldaduras, como la de TIC, por ejemplo. Entonces, ese es otro dato muy importante. Entre otras cosas, ya que traes que son reciclables, hay que leer el manual de instructivo previamente, muy importante, se los recomiendo siempre. No se usen condiciones de humedad, lo que les vengo repitiendo. Y se utilizan equipos de seguridad adicionales. Ya se los dije también. Protector respiratorio y protector ocular todavía debajo de la careta más tu cofia. La cofia también te sirve para ayudar a mitigar la caída de las escorias. Entonces, señores, dudas, preguntas, sugerencias, comentarios. Voy a ir pasando sus comentarios, los voy a estar checando. Y alguno que tenga una pregunta o un aporte, con todo gusto lo vamos a leer. Gracias a todas las personas que nos están acompañando. Gracias también porque nos apoyen, nos apoyen con estos likes. Y atentos porque la careta que vamos a regalar va a ser, primero para empezar y aclararlo también, dentro del territorio nacional, porque se facilita un poquito más el envío. Y esta es la otra mecánica. Ayer les di una, les puse, vayan a Play Store, descarguen la aplicación de Urrea, Expo Digital Herramientas de Grupo Urrea. Y ese fue el primer paso. El día de ayer en el video se los puse. El segundo paso, se los doy ahorita, enseguida. Denme chancita de saludarlos. Y vamos pasando sus comentarios. Estivian Fernández, Nati García. Aguántenme porque luego me pierdo. Hay un buen de comentarios. Listo. Nati García. Jesús Cholico, compartiendo herrería. Enlis, buenas noches. Gracias a todas las personas. Si no les alcanzo a leer sus comentarios por la rapidez, a la agilidad que queremos dar para que no se extienda demasiado el video, los leo sus nombres. Por supuesto, Bernabé Guzmán, Beto, Beto Farcad, Ariel Fernández, José Andrés. Si no los leo, aquí están apareciendo sus comentarios. Roberto Manuel, Miguel Orlando. Dice, hola amigos Camacho, saludos desde Perú. ¿Ya se extrañaba? Oh, qué perdí, amigo. Échale una regresadita al video, mi estimado Miguel. Porque la verdad está muy interesante toda esta información. Hay muchas cosas que la gente no sabe sobre las caretas electrónicas, pero aquí se los dejamos ya resumidos, sin albur. Aprendiendo juntos. Dice, por cierto, se ve chingón con las dos cámaras. Mi estimado Aprendiendo Juntos. Mañana no se vayan a perder el video en vivo, porque ahí vamos a decir quién se va a llevar la careta, probablemente. Pero, ahorita les doy el segundo requisito. Guillermo Silva. Marcelino Gervasio. Luis Alberto Ventura. ¿Quién más? Buenas noches. Todos se ve y se escucha bien. También Oscar Saraglio, Jesús Cuyolico, Gavino Vásquez, Héctor Garzón, Lisset Cruz. ¿Se ve y se escucha? Chido. Gracias, mi estimada Lisset, por avisarnos. Juan Guerra, mi estimado Juanito, un abrazo. Un saludo a Juan Guerra. Esta playera que traigo, chéquensela. Vamos a ver qué se vea. Heredia a los Juanes. Esta es un regalo de nuestro amigo Juan Guerra. ¿Qué dice atrás? Heredia a los Latinos, 2020. Próxima reunión, 27 de noviembre, aquí en Longo, Guanajuato. Gracias, mi estimado Juanito. Mañana van a ver qué playera voy a traer. Luis Pérez. Steven Fernández. Uriel Alexander. Guillermo. Davino. Dice... On the road. Listo. Elazar Torres, mi estimado Elazar. Dice Miguel Orlando. Amigo, tengo mi careta fotosensible con la batería puesta y estando realizando soldadura y no quiere funcionar. Con batería nueva, ¿qué puedo hacer? Una recomendación, mi estimado Miguel. Revisa la potencia de tu batería. Muchas veces cuando las baterías las adquirimos, este tipo de baterías pequeñas, sobre todo, tienen un tiempo de almacenaje muy grande. Entonces, cuando los proveedores no las mueven rápido, que no son muy comerciales, las baterías también empiezan a perder esa potencia. Esa es una sugerencia. Otra es que revisas los circuitos y las conexiones de... de la estructura... ¿Cómo se le llama? De la tarjeta que está compuesta tu... tu... tu careta. Se me van las cabras, perdón. Punto muy importante. Tienen que revisar, señores. La careta que ustedes estén adquiriendo debe de llevar un respaldo del fabricante por el servicio post-venta. ¿Qué quiere decir? Estas caretas tienen dos años de garantía. Déjenme confirmarlo. Sí, así es. Dos años de garantía contra defectos del fabricante. Si tú mantienes intactas de preferencia las partes internas, no tienen ninguna bronca en que te puedan dar la garantía. Consulta los requisitos y las condiciones de preferencia para no caer en una mala información. Así es que... Échale un ojito a esos datos, mi estimado Miguel Orlando. Eduardo Bautista, Leazar Torres. Dice que esa tiene tu nombre, Leazar. Bueno, pues estén atentos porque una de ellas se va a ir hasta un ganador que se dé a la tarea de participar. Monse, un saludo, mi estimada Monse. Un abrazo y que estés muy bien. Miguel Orlando, qué bonitas caretas. Están bien padres, chuladas por ser. Me gustaría tener toda la colección, pero ¿qué hago con tanto? Están bien chulas las caretas. Pues yo les digo que esta careta urrea, les platicaba hace ratito, ya tiene un año, ya está requiriendo sus cambios de mica, por supuesto, pero ahora que vino Ernesto, creo que fue, le dimos una limpiada a las micas. Ah, por cierto, ahorita les digo qué producto utilizo para su limpieza. Y te quedan otra vez bien lustraditas. Déjenlo traigo. Aquí lo tengo a un lado. Aguántenme las carnitas, señores. Aquí está. Importante. Las caretas no deben ser limpiadas con agua y trapo. ¿Por qué? Porque contienen, sí debes de hacerlo, retirarle el polvo, por supuesto, pero no con un exceso de agua. Para limpiarlas, estos son limpiadores ópticos. Así se llaman. Limpiador profesional, se los voy a leer, es más, absorbe partículas de grasa, limpia todo tipo de lentes, cristales, plásticos, oftálmicos, micas, antirreflejantes y solares. Limpia CDs, DVDs, pantallas de computadora, reproductores de MP3 y organizadores personales. Ahora, esta es la pieza con la que la deben de limpiar. Váyanse a una tienda óptica y ahí pueden encontrar este kit. Les va a costar 40 pesos, 50 como máximo, pero sí te aseguro que vas a prolongar la duración de tu mica, sobre todo contra rayaduras. Eso es muy importante. No cualquier mica te va a resistir rayaduras. Ahí ya se relaciona un poquito la relación costo-beneficio. Un equipo, entre mejor calidad tenga, te va a durar más. No vas a poderlo comprar al precio más bajo, por supuesto que no, porque esos equipos ya requieren de materias primas de mucha menor calidad y te van a estar haciendo gastar mucho. Así es que esa recomendación es muy importante. Bernabé Guzmán, Eduardo Bautista, Luis Centeno, Fernando López, Roberto 864, Luis Gabriel, Sergio, San MX, Gustavo Acosta, excelente información y muy bien explicado. Gracias, mi estimado Gustavo. Dice, muy buenas las caretas, excelente calidad, es lo que se alcanza a aprender. Saludos desde Argentina. Mi estimado Gustavo, un abrazo hasta Argentina, che. Aparicio Franco, saludo. Hugo Lares, dice, ¿cómo se utiliza con el plasma? Con el plasma, mi estimado Hugo, lo que yo hago es esta careta, ya les platicaba hace ratito, que la mando a modo wind, así dice, de hecho, ahí dice grind o esmerilado. Si escuchaste el click, fíjate, me voy a poner cerca del micrófono, ahí está apagada, ahí está encendida. Cuando la enciendes, empiezas a tener aquí tu nivel, ay wey, por aquí, tu nivel de sombras que quieres que ejecute del 9 al 13 y si la bajas hasta el 9, enseguida, se escucha otra vez el click, donde apagas a modo esmerilado, desmerilado. Entonces, ese es el modo que yo utilizo para la cortadora de plasma, utilizo la careta porque muchas veces los lentes no son suficientes, deben de ser lentes oscuros, por supuesto, aquí no tengo lentes oscuros, no estoy muy adecuado a ellos y protector facial en caso de que no sea la careta. Juan Guerra, se ven muy bien las caretas, el sistema de pulidora que trae la negra sirve de mucho, así es mi estimado Juanito. Gracias por el comentario, justamente lo que estoy platicando. Gabriel Arias, dice, María de la Paz, mi amor, hermosa, te mando un besote y muchas gracias por tu apoyo, también por supuesto dentro de los agradecimientos que tengo que hacer. Excelente tarde, herreros latinos, saludos cordiales desde León, Guanajuato. Juan Guerra, gracias. Christopher, saludos de macho, por el momento pensé que tenías JNQ, no sabe que hay ingeniería, este, tengo una ingeniería mi estimado Christopher, nunca lo he dicho y no me gusta porque no me gusta ser presuntuoso y mucho menos compararme con otras cosas, pero luego te platico de qué es. Dice, JL Investor Martínez, hola, qué inversor, me recomiendas para comenzar con proyectos de soldadura, puede ser TIC, MIG, con electrodo o todas, prácticamente todos los equipos de soldadura, mi estimado JL Investor, son multiprocesos, ¿por qué? Equipos, inversores, casi todos, ¿qué procesos puedes ejecutar en ellos? Electrodos, revestidos y procesos TIC, pero hasta aquí lo voy a dejar porque los voy a esperar al día de mañana, bueno, hablando de ese tema, al día de mañana el tema es soldaduras, procesos, historia de la soldadura, no se lo vayan a perder, si este video les está gustando, aquel también va a estar muy bueno. Mañana te voy a platicar ese dato, mi estimado JL Investor, dice, José Manuel, gracias amigo por acompañarnos, Carlos Ramírez también, dice, qué bueno que haya maestros que informen todos estos aspectos de seguridad, gracias, gracias a ti también por la opinión, mi estimado JL. Gustavo Acosta, dice, como todo talla, estimado Jesús, las cosas desaparecen a veces, así es, Carlos Ramírez, dice, deje mi careta prendida toda la noche porque se me olvidó, ¿será que se descargó? Este, fíjate bien, mi estimado Carlos, depende de la calidad de la careta, va a influir mucho en ese tipo de detalles, otro dato que se me olvidaba comentarles, el almacenaje de las caretas electrónicas, señores, yo lo que hago es, todas las noches que termino de trabajar, mi careta, mi protector facial, mi mascarilla y mis lentes van a su lugar, un lugar donde no se vaya a rayar, un lugar en el caso de las caretas donde no haya luz, en el caso de otras caretas que tengo aquí, para otros usos que les doy, las cubro, hay un trapo que está por allá, un trapo azul, en el que esta careta, aunque yo la utilice nada más para el plasma, de vez en cuando la cubro, con una playera, es lo que más se me daña aquí en el taller, las playeras, entonces la cubro y les prolongo el tiempo de vida, es lo que les estaba platicando hace ratito, esa recomendación se las hago para que todos guarden este tipo de equipos de protección, muy delicado sobre todo para la cuestión de rayaduras, Christopher Adrián, mi estimado Christopher, saludos desde Armería, Colima, gracias mi estimado Christopher, también Abel, Villegas, hasta Armería, Colima, Eleazar Torres, Carlos Alberto, mi estimado Carlos, cómo estás viejo, María de la Paz, excelente información, Juan Márquez, dice, ¿qué tal estás aquí reportándome? Desde Los Reyes, Michoacán, gracias mi estimado Juan, Eli Perli, gracias por acompañarnos, Iván Aprendiz, Rodríguez, buenas noches, Hugo Lárez, desde Córdoba, Argentina, y Vidal, Vidal Zabalza Cruz, dice, buenas noches, Inge, saludos desde Acayuca, Veracruz, gracias mi estimado Vidal, Pedro Esqueda, gracias amigos, prácticamente, aquí estamos terminando el video, ya estuve pasando, así aunque sea rapidito, sus comentarios, les agradezco a todas las personas que nos han estado acompañando, y bien, les digo, el segundo proceso, para participar, al que se quiera ganar, una de estas caretas, yo ya decidí cuál va a ser, porque recibí buenos comentarios, va a ser, no, esta, la SC002, que trae, su modo esmerilado, puedes apagarla, en este caso, esta careta señores, si tú la dejas, apagada, en modo green, su batería va a seguir conservándose, entonces, otra recomendación muy importante, déjala en modo green, green, y, no te va a dar lata, en un buen rato, la batería, así es que, atentos, ahí les va, ahorita les voy a dar el dato, Rogelio González, gracias amigo, Carpintería MR, saludos, mi estimado Carpintería MR, paisano, paisa, lo vamos a decir, de aquí de lo Guanajuato, siguiente paso señores, para la persona, que se quiera participar, en llevarse esta careta, hasta su casa, participan, el interior de la República Mexicana, lo que tienen que hacer es, vayan a Instagram, o a Facebook, y, síganos, en nuestras redes sociales, ahí les están apareciendo abajo, en Facebook, estamos como backstage, tenemos ese mismo ícono, que está aquí, del canal de Atrévete a Hacerlo, o herrería profesional, también estamos, en Google Maps, como herrería, profesional, uno, también estamos en Instagram, como herrería, guión bajo, profesional, y, en Facebook, también estamos como Jesús Camacho Hernández, pero, lo que tienen que hacer, al llegar a esos perfiles, es, seguir, el perfil de Grupo Urrea, en este caso, el hashtag, a ver si no se me olvida, si se me va a olvidar, expo digital, Grupo Urrea, hashtag, expo digital, Grupo Urrea, así es que, vayan, síganos, ahí en mis perfiles, yo estoy siguiendo a este Grupo Urrea, síganos, y el día de mañana, con estos dos pasos, que les he platicado, ya el día de ayer, y el día de hoy, vamos a ver, la persona, que me mande, bueno, ya mañana les digo, así es que no se lo pierdan, amigos, muchísimas gracias, por habernos acompañado, ahí está el segundo paso, vayan a nuestras redes sociales, síganos, ahí están apareciendo abajo, también es importante, que aparte de seguirnos a nosotros, sigan al Grupo Urrea, y den ahí, hashtag, Grupo Urrea, expo digital, Grupo Urrea, así es que, Braulio Moguel, dice, ¿a qué hora mañana? Mañana, 7 de la noche, gracias por preguntar, mi estimado Obdulio, perdón, Obdulio Moguel, mañana, 7 de la noche, vamos a estar transmitiendo en vivo, y, para que no se pierdan la transmisión, mañana, este video va a estar, me va a gustar muchísimo, prácticamente me va a llevar todo el día, estarlo, revisando, para que salga como queremos, y nos sigan, mañana, 7 de la noche, señores, saludos desde Europa, Michoacán, mi estimado Alberto, Miguel, Orlando, otra vez, gracias, ayer día el primer tip, vayan y descarguen la aplicación, de, expo digital, Grupo Urrea, en Play Store, y, Juan Manuel Escalera, gracias, saludos a todos, Guadalajara, carpintería, suerte a todos, gracias, Miguel Orlando, de las caretas, está bien padre, gracias amigos, pues señores, nos despedimos, muchísimas gracias, por habernos acompañado, se despide su amigo, Jesús Camacho, como siempre, voy a voltar la otra cámara, para vernos en las dos, ya me dijeron que se ve muy padre, se despide su amigo, Jesús Camacho, como siempre, con la mejor actitud, gracias nuevamente, Grupo Urrea, gracias nuevamente, estimado Toñito, del canal, opinando con el hígado, un abrazo amigo, hasta Los Ángeles, California, nuevamente, y a mi esposa, gracias Urrea, nos estamos viendo mañana, en el próximo video, 7 de la noche, otro comentario, me cuesta trabajo irme, Johnny, las mejores caretas electrónicas, no, mi estimado Johnny, fíjate bien, ah, se me pasa comentar esto, hoy, fui a pesar, fui a ver cuánto pesaban las caretas, estas dos, estas dos precisamente, esta careta, de hecho aquí lo tengo apuntado todavía, pesa, 470 gramos, esta, y esta, pesa 560, tuve el gusto, de estar revisando, esta semana anterior, otra marca, que vieron, me vieron en uno, en uno de los videos, utilizándola, y estas caretas, no le piden nada, sin embargo, vámonos, mi estimado Johnny, a seguirle con ese tema, dice, las caretas, también tienen gamas, en este caso, esta, tiene mejor gama, que las que les acabo de presentar, prueba para mí, es que ya llevo un año, usándola, y Urrea, y Urrea, acaba de lanzar, otra careta, también de modelo de Urrea, que también tiene un poco, de mejor gama, que estas que les estoy presentando, pero bueno, en estas les vamos a regalar una, y por cierto, las que dices, que no llevan batería, precisamente, la que acabo de probar, de, ay, güey, se fue el nombre, el equipo de microdamer, que acabo de probar, no lo voy a mencionar, si lleva batería, luego les platico, qué tipo de batería lleva, dice, Félix Cepeda, dice, gracias, Eli Perli otra vez, Dani Silva, mi estimado Dani, ah, no los chequeé, mi estimado Dani, necesito revisarlo, pero bueno, ojalá y que mañana, los podamos tener en cuenta, rapidito, una disculpa, te mando un abrazo amigo, estacionado a Baja California, Félix Cepeda otra vez, saludos, hasta República Dominicana, amigos, ahora si ya nos vamos, muchísimas gracias a todos, por habernos acompañado, mañana nos vemos, 7 de la noche en vivo también, así es que no se pierdan, ese video, historia, de la soldadura, equipos, y más temas, excelente noche señores,